En el canal de YouTube, te cuenta con yaquesitas Te traemos las noticias más frescas y las verdades más bonitas Opiniones sinceras sobre la vida y celebridades Ven y únete a la conversación Con la comunidad de corazón Date cuenta de la verdad No te dejes engañar Date cuenta con yaquesitas La realidad te vamos a contar Hola, hola chicas y chicos Mi nombre es Grecia Bienvenidos a Darte cuenta con yaquesitas Recuerde suscribirse, activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que jugamos un nuevo video Deja tu like y tu comentario El día de hoy vamos a hablar sobre el recuento de los daños de las víctimas de nuestros descendades Hoy vamos a hablar del recuento de los daños de los daños de los daños de los daños de la vida de las víctimas de monstruos de Chantragos, ¿verdad? Vamos a empezar por, o sabemos que hay muchas antes de Raquenel, ¿verdad? Porque se dice que este grupo nada más lo toman como grupo de las que están después de Raquenel. Y realmente pues, él ya tenía muchas personas en su grupo, pero no lo logró formar porque muchas se le, muchas, se le fueron o ya eran mayores, a él no le gustaban mayores, a él le gustaban las chicas tiernitas, el depravado coñirino asqueroso del monstruo Sergio Andrade. Bueno, estuve recopilando algunos, este, algunas entrevistas de las chicas del grupo de este monstruo, si formó este monstruo Sergio Andrade. Y pues, estamos analizando muy bien y viendo que realmente, ya, eso es solamente una parte de lo que nosotros hemos podido rescatar de entrevistas pasadas, pero realmente hay muchas cosas que ni siquiera nadie las sabe, ¿verdad? porque en el descubrimiento se van a saber muchas cosas más, pero en lo que se está viendo ahorita, yo no sé qué están pensando las J2, que no sabemos quiénes son, están pensando cuando hicieron esta demanda, o quién las manipuló, ¿verdad? Dice, se calcula que es la televisora de la Jusco, la que las manipuló, ¿verdad? Porque todas sabemos que Gloria, Gloria se está demandando por muchos, 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 muchos miles de dólares, millones de dólares a esta televisora, y aunque por ahí dice que va perdiendo y todo eso, ¿no? Ya si quieren ganar a un dólar, ya es una victoria. Porque ella, al decir que va a ganar, porque estamos con toda la fe, porque ella tiene toda la razón, y realmente, sí pasó todo lo que ella está reclamando en la demanda de Texas. Sí la difamaron, sí le hicieron mucho daño, ¿verdad? Y pues, van a tener que pagar las consecuencias, ¿verdad? Y una de las consecuencias será que públicamente tendrán que pedirle disculpas a Gloria y a su familia sobre lo que hicieron. Igual va a ser para las J2, porque estamos seguras que también va a pasar lo mismo, van a tener que pedir disculpas públicamente a Gloria Trevi y a toda su familia, por lo que le ha causado todo este gran problema, este estrés, ella solamente está trabajando, trabaja y trabaja, y lo repito. Pero gracias a Dios tiene una familia, un esposo que la ama, que la adora, que la apoya, y unos hijos maravillosos que la quieren. Yo quiero estar frente a la justicia, y es más, yo estoy deseando que todo esto sea público. Sí, sí, sí. ¿Qué han hablado sobre toda esta situación? Nos reencontramos hace poco más de un año, yo gracias a Dios cerré el ciclo que necesitaba abrir, cerrar, y ya. ¡Gloria Trevi! ¡Marie! 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 Aquí no hay... ¡Párenle, párenle tantito para que podamos platicar un poco con el lanzamiento que se está haciendo de Mari! Pues ya ves que aquí no hay mentiras, ni hay cuento, si no hay amistad y a de veras. Que Gloria Trevi haya venido al debut de una de las jóvenes que estaban en sus coros y que la alentó con su presencia, con su palabra, con su creatividad también. Creo que, pues, tú eres la que tienes el mejor comentario. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Lo único que quiero es darle gracias a Dios. Es un sueño que tengo desde niña y le doy gracias por esta oportunidad y por contar con gente como ella, como ustedes, como todos ustedes, que son realmente amigos de verdad. Muchas gracias. Gloria, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se conocieron ustedes cuando Boquitas Pintadas? El grupo aquel que, el loco, así entre comillas, de mi amigo Sergio Andrade dijo, aquí tengo un grupo muy raro y lo trajo a siempre en domingo. Pues, yo me acuerdo que el primer día que yo la vi, fue precisamente en la oficina de Sergio Andrade. Él me mandó decir con Mari que, imagínate, era su exesposa, estaba ella enamorada de él, estaba súper manipulada por él, lo que quieras. Entonces, a mí me dijo, Sergio está muy triste, llora mucho y sufre mucho, porque el gran genio, el ídolo de todas nosotras, de Gloria Trevi, que es tu ídolo, bueno, el ídolo de Gloria Trevi, de mí, de todas, él sufre tanto. Porque te pareces mucho a su novia de joven, que se murió, y entonces vive enamorado de ti, pero tú no te das cuenta, tú lo desprecias, y él te ama, y en silencio muere por ti. En todas nos damos cuenta cómo te mira a los ojos y cómo sufre, porque te desea, pero no puede hacer caso de ti. Escríbele una carta y dile que tú sientes lo mismo por él, y lo vas a hacer lo más feliz del mundo mundial. Y vas a hacerlo, y lo vas a curar, y todas vamos a estar agradecidas contigo por haber, por haberle dado amor a ese ser humano que todas amamos, que es un ángel del Dios, que es un ángel del Señor. Ahí me sirvieron mis 22 años, ya tenía 22 años. ¿Neta? ¿Esta vieja cree que me esté creyendo todo eso? Lo que quiero es una carta para él no tener que pedir disculpas cuando le llegan las instancias de relación y de tatatita, tatata. Ella me pidió a mí tener relaciones con ella, ¿no? Y yo le dije, no, es que yo no estoy enamorada así. A ver, para situarnos. María Raquenel te pidió que tengas relaciones sexuales con Sergio Andrade. Sí, porque estaba enamorado de mí secretamente, pero que yo también lo amaba. O sea, ella me quiso convencer de que yo lo amaba a él. Mari era, jugaba el papel más importante. Gloria era importante porque era el gancho, el imán. Pero Mari era la que llevaba al cabo los planes. Que deje de estarse sacrificando por ese tipo que nada más le ha traído desgracias a su vida. O sea, jamás vi yo nada raro. Yo siempre tuve mucha inquietud en querer liberar a una de ellas en especial, que es Marlene. Porque yo fui el contacto de Marlene para que ella entrara ahí. Y yo siempre tuve mucho, o sea, y eso a mí me afectó mucho porque por mí entró ahí. ¿Me entiendes? Yo fui el contacto entre Sergio y ella. Reclutando chavitas y lavándoles el cerebro y haciendo mil cosas. Que sí me tocó hacerlo, por supuesto, y no lo niego. Pero era una de nuestras obligaciones. Y yo se me acercó una chica, que era Lynn Hernández. Y me dice, hola, oye, ¿no te interesaría formar parte de los coros de Gloria Trevi? Y yo, claro que me interesaría. Pues, ¿cómo que? Y yo, sí, toda ilusionada. Y me dice, ay, ¿te gustaría conocer a Gloria Trevi? Y yo, claro que me gustaría conocer a Gloria Trevi en aquel entonces. Pues, aunque yo no era así que tú digas, ay, muero por ella. Me gustaba su música. Y pues, que no quería conocer a alguna estrella. Y sobre todo que estaba súper de moda en los noventas. En este caso, en este momento que no aparece, ¿es víctima o cómplice? Pues, yo sí creo que Gloria es una víctima. Y te voy a decir por qué. Porque Gloria empezó con Sergio desde los 15 años, una cosa así. Gloria lleva como 14, 15 años viviendo con él. Entonces, yo creo que si vives tanto tiempo con una persona que está enferma de sus facultades mentales. ¿Cómo ocurre el primer acercamiento? No, no quiero que me lo hagas explícitamente. ¿Cómo es el primer acercamiento? ¿Es en Cuernavaca? Es en Cuernavaca. ¿Es adentro de la casa? Sí. ¿Y él llega directamente o alguien te lleva a su presencia? Me lleva a Mari, a Maribuquita. A su presencia. Y mi papá me llevó, me hicieron una prueba, él ya me había escuchado cantar y le dijo, bueno, quiero firmar a tu hija como representante. Y mi papá le dijo, yo te voy a firmar una carta donde te voy a dar permiso que la representes hasta que ella cumpla la mayoría de edad. ¿Qué decida? Cuando ella cumpla la mayoría de edad, ella va a decidir si quiere trabajar contigo o no. Y mi papá me estuvo cuidando muchísimo durante mucho tiempo, pero se tuvo que regresar. Y Gloria Trevi, Aline y todos te lo pueden decir, o sea, era otra persona, ¿no? A mí me impactó cuando salió luego con la imagen tan extrovertida, extravagante y haciendo locuras en el escenario porque yo la conocía que era la tipa más introvertida, más tímida y más callada que yo había conocido en mi vida. Pero era una cosa ya excesiva y extrema. O sea, se veía que Sergio Andrade la tenía al 100% dominada. Me daba mucha risa que siempre que la veía yo, para todo, le decía a Sergio Andrade, sí, señor, gracias, señor, con permiso, señor. Y se iba con la cabeza agachada, ¿no? Y entonces a mí me impactaba eso. A mí fueron un par de personas que siempre me causaron mucha, ¿cómo te diré?, intriga. Yo decía, hay algo más ahí. Y te digo, hace 10 años él me quería representar, de hecho me hizo un contrato y todo eso, que me quería lanzar con una imagen explosiva, súper sexy, haciendo locuras en el escenario. Con la imagen que al año siguiente salió Gloria. Yo después me daba de topes en la cabeza y yo decía, ¡qué tonta! Era con la imagen que me iban a lanzar, ¿por qué no acepté? Y yo no acepté porque empecé a andar con un chavo del medio en aquel tiempo. Entonces le dije, fíjate que Sergio Andrade me quiere contratar. Me dice, ¿estás tú loca? Sergio Andrade es un manager sexual. Sergio Andrade es un manager. Y luego otra señora que también quería ser mi manager, me dice, ¿estás loja? Sergio Andrade es un... Que yo no hice nada malo y que quiere hablar conmigo porque yo le mentí a Sergio. Se supone que yo le mentí porque yo tenía novio y no les quise decir. Dime la verdad porque si no Sergio está muy enojado y te va a correr, te va a sacar de aquí. Entonces eso era lo único que yo no quería en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se estaba cumpliendo un sueño, un anhelo que yo tenía. Y me canta suavemente. Y honestamente independiente de todo lo que sea el individuo, lo que quieras, como ser humano, es un gran compositor y es un gran arreglista. Oye. Ya sé a dónde vas. Bueno, tú me hiciste una relación sentimental con Sergio Andrade, Cristal. Fíjate que se dio con el tiempo, no creas que fue así como, ¡ay, amor a primera vista! A ver, defíneme. Por eso me quedé ciega. A ver, Cristal, defíneme, se dio con el tiempo. Pues es que imagínate. ¿Un dos años? No, 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 tampoco te excedas. ¿Cuatro años? No, no te excedas tampoco, tampoco soy tan decente. Me dijeron que si yo decía que Gloria y Sergio me habían violado, pues que salía que en ese mismo momento me soltaban. Yo dije, no, yo no sé dónde están, yo no sé nada, no es cierto. Y ahí me encerraron, me lo cumplieron, me amenazaron y me lo cumplieron. Llego a la ciudad de Chihuahua, me llevan directa al Cerezo, me llevan al juzgado, ya me llevan a la celda, yo no declaré nada, me llevan a la celda y vuelve a acercarse gente a decirme. Eso es muy sencillo, Marlene. ¿Qué gente? Los licenciados. Pero lo que siempre, lo que siempre supe y mi declaración ante el juzgado, fui la única, Adela, que jamás declaré en contra de Gloria. Marlene, incluso, ella fue la primera que me dijo así directamente que me hiciera novia de Sergio y que tuviera relaciones sexuales con él. Varias veces trató de suicidarse, se tomaba pastillas, teníamos que irla a buscar porque se tomaba pastillas y se iba a meter a un clóset, ¿no? Teníamos que hacer que vomitara, se metía, una vez se fue a esconder a un trailer, una motorhome, algo así, porque varias veces trató de suicidarse. Entonces, muchas veces también teníamos que vigilarla, no vaya a ser que la niña se fuera a tomar pastillas. Me acuerdo que ya se acercaba su cumpleaños, no recuerdo qué año fue, pero que no la encontrábamos. ¿Dónde está Gloria, no? ¿Quién sabe? Y la fuimos a encontrar en un... Esa vez la encontramos encerrada en un clóset. La cuesta tiene una orden de aprehensión en su contra en Chihuahua por los delitos de rapto y violación. Aquí están las imágenes, ella sale por la puerta principal de este avión, precisamente es abordada por varios elementos de la Procuraduría de Justicia. Ahí el juez cuarto de distrito en materia penal, Héctor Javier Talamantes, tiene 48 horas, 48 horas, es decir, hasta el próximo lunes. Para tomarle su declaración preparatoria por el proceso que se le sigue de violación y rapto en agravio de Karina Yapor Gómez. Contra el cárcel de la cuesta Soria, auto de formal prisión, por los delitos de rapto, violación con penalidad agravada y violación genérica. Cometidos en perjuicio de la menor Karina Alejandra Yapor Gómez. Esto se verifica con la serie de actividades desplegadas por la señalada y sus copartícipes. Tanto en la preparación como en la inducción de las menores, a fin de presionarla hasta que terminasen por acceder a las finalidades de aquel. Según Talamantes, ella se encargaba de custodiar a las chicas del clan y contribuía así a los delitos de los que se le acusa. Y aunque su defensa tratará de presentar pruebas a su favor, Katia deberá permanecer encerrada en esta cárcel. En 1996, Karina de la Cuesta fue reclutada al clan por sus hermanas Katia y Karla. Según lo declarado por Karina Yapor, la joven fue reclutada al grupo en 1996 por Katia y Karla de la Cuesta. Pues sí, veíamos mucha Katia, la veíamos con ropa muy fina y todo, ¿no? Bueno, ya después cuando mi hermana Karla cumplió 18 años, dijo, no, pues yo también quiero ir con Katia. Al año siguiente, que sería el 96, 96 me parece, me llamaron a mí para un proyecto y eso. Yo llegué en un momento, o sea, en que no tuve que hacer nada, o sea, yo llegué como invitada especial a este cuenta y, como te digo, me quedaba en suite presidencial de los hoteles más caros, viajaba, iba a los mejores restaurantes con ropa buena, con todo eso. Sí, yo sé que mientras tanto Karina Yapor estaba estudiando el piano. Karla llegó al clan siendo mayor de edad. En diversas entrevistas que dieron las víctimas en los años 90, comentaron que Karla era la mano derecha de Andrade en los asuntos financieros, ya que carecía de talento artístico. Gloria no se encargaba de contratar al personal, eso lo hacía Conexiones Americanas, empresa que quedó en manos de Karla de la Cuesta. ¿Quién te encontró? Karla no dice que fue su propia hermana Katia de la Cuesta quien la encontró y la regresó con Sergio Andrade. Esa mujer era Karla de la Cuesta, quien en Brasil fue la primera integrante del clan en tratar de escapar, pero que fue reclutada nuevamente por su hermana, Karla. Katia y Karla vivían un infierno, ¿no? Llevas a Karola. Llevas a tu hermanita menor a ese infierno. ¿Por qué dices eso? Pues porque ella llegó ahí también, ¿no? O sea, ¿y cómo llegó? Fíjate cómo muchas veces hacemos deducciones sin saber, ¿no? A lo mejor esto, a lo mejor lo dije o lo preci... pienso que así fue, ¿cómo fue entonces? No sé cómo llegó. No lo sé bien. No sé exactamente qué pasó. O sea, ¿de repente tu hermana menor apareció ahí o qué? Ahora a Karla se le olvida que fue ella y Katia quienes viajaron a Puebla por su hermana Karola para integrarla al grupo. Pues cuando mi hermana Karla cumplió 18 años, dijo, no, pues yo también quiero ir con Katia. Al año siguiente, que sería el 96, 96 me parece, me llamaron a mí que para un proyecto y eso. Karla en diferentes ocasiones aseguró que todas fueron víctimas, incluso confesó que Gloria no fue culpable de nada. Todas nosotras sufrimos demasiado, todas somos víctimas. Nos vimos y nos saludamos muy cordialmente. Yo creo que en el fondo sabemos quiénes somos más allá de lo que haya pasado. Y que si bien sí pasó todo lo que pasó, no es una... Yo hoy cada vez que conozco más qué es la trata de personas, cada vez entiendo más quién o quiénes son los culpables, ¿no? Y no incluyo esa lista, Gloria. Pero ahora que su hija Valentina fue egresada de Azteca y sus fundaciones están ligadas a dicha televisora, sus declaraciones cambiaron. Muchas personas no me entienden, pero yo la vi y viví con ella en esos momentos, y vi cómo ella sufría por el sufrimiento de nosotras y por el sufrimiento de ella misma. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, los abusos y todo lo malo que yo pasé fue por manos de Sergio Andrade, no de Gloria Treville. Pero tú viviste con esto entonces hasta el día de hoy, que estás diciendo que no es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía otra opción. O sea, nunca se me acercó algún medio para que yo dijera, Con esos datos, el 14 de diciembre del 2000, Laura Suárez y Marco Gómez arribaron a Río de Janeiro para iniciar, y grabaron un día después el mismo recorrido que Liliana Arragueiro. Cate de la Cuesta y Sonia Ríos realizaron la noche del 14 de moviembre del 99. Liliana Arragueiro abandonó el departamento 602 del edificio a mis espaldas, ubicado en la caña de Constante Ramos. No iba solo y cargaba una bolsa. La acompañaban Sonia Ríos Pérez y Katia de la Cuesta Soria, quienes tenían que vigilar que la chica cumpliera con la orden dictaminada por Sergio Andrade. Y esa era deshacerse del cuerpo de Ana, solamente a través de dos opciones. La primera, un entierro clandestino. La segunda, más cruel, arrojarla en un río, como si se tratara de cualquier cosa. De acuerdo con Regueiro, la joven entonces, de solo 20 años de edad, se dirigió con el cuerpo de Ana, desnudo, envuelto en bolsas de plástico, colocado dentro de un bolso color verde a la esquina de la calle Constante, aproximadamente 10 metros, con Cate de la Cuesta y Sonia Ríos. Las tres abordaron un parmío con destino al recreo. Liliana se quedó al frente, mientras que Cate y Sonia permanecieron al fondo del camión. En un momento, alguien se ofreció a cargar la bolsa que sostenía Liliana, lo que agudizó el nerviosismo de la chica que, obviamente, se negó a soltar el cuerpo de Ana hasta que llegó al sitio en un río e impuesto por Sergio Andrade. El canal de Avenidas Américas, por el que cruza un puente vehicular con destino a la localidad de Pedra de Guarativa, por el que debajo corre un río abundante en lirio, que de Avenidas Américas hacia la izquierda, concluye dramáticamente en una calle llamada Río Muerto. Es, dirían algunos, el escenario perfecto para llevar a cabo un acto ilícito. Vino Wendy a buscarme, me dejó afuera de la habitación de Sergio y me dijo que esperara allí. Yo me quedé parada al lado de la puerta. Estaba muy nerviosa. Sabía que él estaba molesto conmigo y que debía aclararle las cosas. Amiguita, tenía que hacer que Sergio me perdonara. ¿Pero qué le iba a decir? Estaba tan nerviosa que no sabía cómo hablarle. Pero recordé los consejos de Mari que me enseñaba a comportarme con él y me decía, Sergio es un hombre muy educado y que siempre le debía agradecer, pedir por favor y perdón si fuera necesario. Sergio apareció caminando por el pasillo descalzo en calzoncillos blancos y me sorprendió mucho porque solamente vestía una playera clara y abajo la ropa interior y yo nunca lo había visto así. Y ese día tuve por primera vez relaciones y dejé de ser virgen. Un medio de comunicación ha logrado abordar. Sonia Ríos Pérez, nacida el 9 de marzo de 1972. Madre de dos hijas procreadas con Andrade. Sofía de 10 años, única reconocida legalmente por Andrade y a la que abandonó cuando tenía 5 años con Justina Sánchez. Madre del productor y Antonia, de 2 años 7 meses, nacida en Córdoba, Argentina, en una maternidad de beneficencia pública. Sonia Ríos es además la esposa de Sergio Andrade, con quien se casó bajo el régimen de separación de bienes el 19 de agosto de 1997 en Coacoyul, Guerrero. Tras la detención del grupo ocurrida el 13 de enero del 2000, la mujer de 28 años permaneció escondida en Córdoba, Argentina, en la casa de Liliana Regueiro, de la cual se cambió con Wendy Castelo al número 4 de la calle Octavio Pinto y abandonó a mediados de julio del 2000 con destino a México, por las amenazas de denuncia que Sandra Regueiro, hermana de Liliana, le expresó. Temerosa de ser descubierta por la familia Regueiro, Sonia Ríos Pérez se trasladó a este lugar, la casa número 4 de Octavio Pinto, 2121, la cual abandonó dos meses después a mediados de julio para dirigirse a México con su hija Antonia, utilizando una peluca rubia para evitar ser descubierta por las autoridades mexicanas. Sonia Ríos se trasladó a México tras la autorización de Sergio Andrade comunicada por Carla de la Cuesta. Así lo confirma esta carta, cuya letra fue identificada por Cate de la Cuesta como la de Sonia, quien llamándose J.L., iniciales del nombre Juan Luis, uno de sus tres hermanos y dirigida a Adriana. Sobre el nombre que Carla de la Cuesta utilizó a su retorno a México, Ríos informó con claves, infinidad de rutas y precios para viajar a México. Un viaje donde propuso dejar en Argentina a Toño, es decir, Antonio, y reunirse en Cancún con Sofía y Justina Sánchez. El 21 de febrero pasado, Sonia Ríos evidenció estar en México por un e-mail enviado a una de las chicas del grupo, ofreciendo dinero, definiéndose leal, honesta y mujer de un solo hombre, al que sin mencionar su nombre decía amar y al que esperaría el tiempo que fuera necesario. Justo un mes después, este programa la encontró en Pachuca, Hidalgo, saliendo del domicilio de sus padres, la Casa 118 del Boulevard Luis Donaldo Colosio, manejando un automóvil blanco propiedad de uno de sus hermanos, dirigiéndose a una plaza comercial junto a Toña, que aún cuando no aparece en la imagen, sí fue observada en el asiento trasero por Laura Suárez, quien cuestionó a Sonia la muerte y ocultación del cuerpo de Ana. Cuando una autoridad me requiera, entonces voy a ir a declarar lo que me pregunten y lo que quieran, nada más que mientras eso no ocurra, yo no voy a salir una a otra que me lo pidan, o sea, no lo voy a hacer hasta que yo vaya con la autoridad. Entonces ya después de eso ya veremos si haciendo publicidad ni hacer nada al respecto, o sea, porque a mí nadie me hizo nada, ni yo le he hecho nada a nadie, y yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Carla llegó al clan siendo mayor de edad. En diversas entrevistas que dieron las víctimas en los años 90, comentaron que Carla era la mano derecha de Andrade en los asuntos financieros, ya que carecía de talento artístico. Gloria no se encargaba de contratar al personal, eso lo hacía Conexiones Americanas, empresa que quedó en manos de Carla de la Cuesta. ¿Quién te encontró? Carla no dice que fue su propia hermana Katia de la Cuesta quien la encontró y la regresó con Sergio Andrade. Esa mujer era Carla de la Cuesta, quien en Brasil fue la primera integrante del clan en tratar de escapar, pero que fue reclutada nuevamente por su hermana, Katia. Katia y Carla vivían un infierno, ¿no? Llevas a Carola, ¿llevas a tu hermanita menor a ese infierno? ¿Por qué dices eso? Pues porque ella llegó ahí también, ¿no? O sea, ¿y cómo llegó? Dígate cómo muchas veces hacemos deducciones sin saber, ¿no? A lo mejor esto, a lo mejor lo dije o lo preci... Pienso que así fue, ¿cómo fue entonces? No sé cómo llegó, no lo sé bien, no sé exactamente qué pasó. O sea, ¿de repente tu hermana menor apareció ahí o qué? Ahora a Carla se le olvida que fue ella y Katia quienes viajaron a Puebla por su hermana Carola para integrarla al grupo. Pues cuando mi hermana Carla cumplió 18 años, dijo, no, pues yo también quiero ir con Katia. Al año siguiente, que sería el 96, 96 me parece, me llamaron a mí que para un proyecto y eso. Carla en diferentes ocasiones aseguró que todas fueron víctimas, incluso confesó que Gloria no fue culpable de nada. Todas nosotras sufrimos demasiado, todas somos víctimas. Nos vimos y nos saludamos muy cordialmente. Yo creo que en el fondo sabemos quiénes somos más allá de lo que haya pasado. Y que si bien sí pasó todo lo que pasó, no es una... Yo hoy cada vez que conozco más que es la trata de personas, cada vez entiendo más quién o quiénes son los culpables, ¿no? Y no incluyo no esa lista, Gloria. Pero ahora que su hija, Valentina, fue egresada de Azteca y sus fundaciones están ligadas a dicha televisora, sus declaraciones cambiaron. Yo después, cuando ya me di cuenta que ella tenía una relación con Sergio y que ella era como cualquiera de todas las demás, no fue que se me cayera ella, sino ya me daba lástima. O sea, la veía como una persona, ya no la veía yo, ya después de vivir con ella, de ver lo que le pasaba, todo, ya no era mi artista favorito, sino ya era una amiga, una compañera, una hermana. Sí, ya si le pasaba algo malo ya me sentía yo mal, sí, o sea, más que nada sí, ya era diferente. Cuando yo me di cuenta de que todas éramos iguales, que todas estábamos ahí para servir a Sergio, yo las veía todas como igual a mí, o sea, no veía a alguien que me quisiera hacer daño ahí, en ese momento no lo sentía así. Y ya, si yo veía que a una le iba mal, pues me daba mucha pena. Se acerca una de las chicas, que si quieren la nombro, no sé si... Sí, sí, puedes nombrar. Katia. Vino Katia a la... a ofrecerme, a hacer una prueba de talento. Me dijo, mirá, ¿vos te interesaría trabajar con Gloria? Y le digo, por supuesto. Le digo, sí, sí es lo que estoy buscando. O sea, soy... Claro. Sí, acá soy, obvio. El 13, el 13 de diciembre llegué. Y, bueno, mismo hotel, todo, me recibe de vuelta Mari con Gabriel Oliva. Y ellas le dan dos teléfonos celulares, nada más. Anotado en un papel, le dicen, nos vamos a ir a vivir a Cuernavaca, qué sé yo, ¿no? No acordabas porque estuve viendo el programa. Y en un momento vos decís, sí, yo tengo la tranquilidad que no, que no lo hice con ninguna chica. No, es que yo estaba segura que no, te lo juro. Estaba segura, digo, si yo nunca, nunca, o sea, nunca me tocó ese rol de tener que ir a hablarle a alguien y decirle, yo estaba segura. Claro, aparte yo le dije a Lili, Lili, de verdad, lo podemos contar. Y vos me dijiste, sí, automáticamente, por supuesto. Yo creo que todo quede claro como fue, no quiero tergiversar ni tapar nada. Eso también es re valiente de tu parte, Lili, porque no quiero que después digan que caíste en una contradicción, porque en la temporada pasada habías dicho, no, yo no tuve que mentirle a nadie, hacerle la cabeza a nadie, ni persuadir. Y obviamente lo tenías, como yo digo, bloqueado nuestra papelera, o sea, nuestro disco rígido, como decía el otro día, la analogía de que queremos llevar a nuestro inconsciente, enterrarlo ahí en la memoria selectiva, y por más como, viste, en una computadora, lo borrás, pones un candado para que ese archivo no se pueda abrir, y está ahí, porque pones todos los lugares en la papelera. Y un día viene Mari y me dice, mira, te va a venir a buscar Sergio. Y yo era como, ay, estás de suerte. Sí, bueno, sí, sí, te vas a llevar a comer afuera. ¿En serio? Sí, sí, mis aprovechás esta oportunidad, porque todas quisieron lo mismo, el mismo Coco Wash. Todas se mueren. Para mí fue muy doloroso enterarme de eso, o sea, muy doloroso. O sea, darme cuenta de eso, ¿no? De que, porque yo venía diciendo, no, yo nunca lo hice. Su fin no será bueno. La Biblia dice, no tengas envidia del que hace maldad, porque aunque tú lo ves verde ahora, y lo ves muy bien, se va a secar. Y aquí lo que va a prevalecer es lo correcto. Hay momentos donde pareció que incluso fue Satanás que le ganó a Jesús. ¿Tú sabes cuándo? Cuando a él lo crucificaron. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que después de tres días, él resucitó, y resucitó vencedor. Hay momentos donde parece que el enemigo está en ventaja, y yo estoy en desventaja. Pero es ahí donde Dios se glorifica, y yo quiero hablar a la gente que está viendo esta entrevista. Yo necesito que sepas que aunque hay momentos donde parece que tu enemigo gana, si tú aprendes a depender de Dios y a decir, Dios, yo te creo por encima de lo que veo, Dios te va a sorprender. No te canses de hacer el bien, porque cada quien va a cosechar lo que siembra. Gracias. 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 Gracias.